Hola a todos mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a este su canal de Filósofo 777. Bien, cuando faltan pocos días para la juramentación de Gustavo Petro como nuevo jefe de la Casa de Nariño, el chavismo se apura a reclamar el envío a Caracas, empezando con uno de los parlamentarios disidentes que es conocido, sí, que ha estado ahí, siendo la piedrita del zapato del régimen, aunque no sea persona que se pueda decir que ha tenido una gran influencia en el proceso libertario, porque al contrario, tiene cuentas pendientes con la resistencia venezolana. Pero eso es otro tema a tratar. El régimen de Nicolás Maduro ha decidido pedirle a Colombia la extradición del dirigente opositor Julio Borges. El presidente de la Asamblea Nacional chavista, madurista, maurrista, Jorge Rodríguez, alias el psiquiatra alojo, exigió este jueves el gobierno de Colombia que le entregue a la justicia venezolana al opositor Julio Borges, a quien acusa de ser el autor intelectual del supuesto intento de magnicidio en grado de frustración ocurrido hace cuatro años contra el usurpador y criminal y NARCO traficante Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta. Tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración, Julio Borges, así lo dijo Rodríguez durante una sesión en el Parlamento. El chavista insistió en esta solicitud y aseguró que el presunto jefe logístico del intento de magnicidio Raider Russo, alias Pico, se encuentra detenido en Colombia y que las autoridades venezolanas esperan por su extradición. La exigencia del Parlamento controlado por Maduro tiene lugar luego de que más temprano un tribunal de la dictadura condenara a una docena de personas, entre ellos a tres militares y a dos mujeres, a treinta años de prisión. La pena máxima vigente en el país, por su supuesta participación en el presunto intento de magnicidio. La justicia tarda pero llega, dijo Rodríguez, con respecto a la sentencia dictada y aseguró que se tratará de un precedente en la administración de justicia. En este caso se está no solamente haciendo justicia, sino que se está sentando el precedente de quien cometa o intenta cometer crímenes horrendos. No podemos descansar hasta que pague ante la justicia, aseveró. En este sentido, instó a los diputados a defender la decisión judicial que tildó de valiente y por la que felicito a la Fiscalía y a la jueza a cargo del caso y a todos los órganos encargados de la Administración de Justicia. Tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo de Justicia informaron que las otras personas fueron condenadas a 24, 20, 16 y 5 años de prisión por su vinculación con estos hechos ocurridos en agosto, el 4 de agosto del 2018, el día que corrieron las gallinas al corral. Además, al diputado opositor Juan Requesens le dieron una sentencia condenatoria de 8 años de cárcel por delito de conspiración. El abogado del parlamentario denunció que la justicia chavista violó una vez más el principio de publicidad y participación ciudadana al impedir el ingreso del público y familiares de los acusados. Calificó además al proceso como una arbitrariedad. Señaló que van a apelar esta sentencia y advirtió que con este juicio no se pudo demostrar que el dirigente era responsable por los delitos que se le imputan. Aunque las relaciones entre Venezuela y Colombia están rotas desde el 2019, se espera una vigorosa reanudación del vínculo diplomático y de la cooperación entre estos países vecinos a partir del 7 de agosto, cuando el ex guerrillero Gustavo Petro asuma el poder como presidente de esa nación andina. En ese mismo sentido, el fiscal general del chavismo, la loca de los mil tatuajes, Tare William Saab, ordenó este jueves la emisión de una orden de captura contra la periodista venezolana Carla Angola, supuestamente por incitar al magnicidio del dictador Nicolás Maduro. Carla Angola está convicta y confesa. Cuando usted incita al magnicidio, está promoviendo una GUERA civil en dicho país. Así lo aseveró William Saab en una rueda de prensa con los medios locales. Bueno, si ya vieron el video de Carla Angola, le recomiendo que lo vean. Si no lo han visto todavía, más aún, quiero que lo veas. ¿Por qué? Porque hay punticos que nosotros como venezolanos tenemos que analizar si fue realmente Carla Angola culpable de lo que dijo o es algo que nosotros como venezolanos pensamos todos los días. Bien, te invito a ver el video de Carla Angola si no lo has visto. Y bueno, para despedirme, me voy con una frase. La frase del día. Y la frase del día es la siguiente. Sé amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Esta es una frase del gran filósofo Platón. Sé amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Tú no sabes realmente cuáles son las cargas, las preocupaciones, los conflictos que tengan las personas que están a tu alrededor. Hay personas que reaccionan molestos, agrios, ácidos, ofensivos, simplemente porque las cargas, la presión que tiene, no los deja medir ni sus palabras ni sus acciones. Sé que no es el deber ser, pero muchas veces encontramos personas que pagan el plato, como se dice en el coloquio, con los que menos llevan, con los que menos deberían de llevar. Pero lo vas a encontrar. Cuando eso ocurra, trata de ponerte en los zapatos de otra persona. Trata de pensar como pensaría esa persona y que lo llevó o que la llevó a reaccionar de esa manera. Por eso hay una refrán popular que dice que lo cortés nos quita lo valiente. Si yo le prestara atención a las reacciones de muchas personas, no tendría amigos. Porque siempre me he encontrado en algún momento de la vida con alguien al que saludo y me contesta con dos piedras en la mano. Gente que me ataca sin conocerme. Y yo simplemente lo que hago es ignorar lo que hace y en alguna ocasión romper el vidrio agachando la cabeza. Y después la gente solita me dice, oye, discúlpame, no quería ser así, pero es que estoy pasando por este proceso y los hijos me tienen con la cabeza al revés, me voy a divorciar, qué sé yo. Y la preocupación, las deudas, que todo esto me pone mal y no era mi intención pagarla contigo. Por eso te digo, sé amable. Sé amable y trata siempre de ponerte en el lugar de la otra persona. Ahora sí se vuelve repetitivo, si eso ocurre todos los días, si ocurre más de tres veces consecutivamente. Tú dices, bueno, algo está pasando aquí. O tú eres el culpable de lo que está pasando. O simplemente la amistad no te conviene. Y entonces ahí sí es donde yo tacho la agenda, donde yo saco mi agenda de amistades. Y las tacho y digo, nunca más. Y si te vi, pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya fueron repetidas las ocasiones y fueron seguidas una, dos, tres de inmediato. Y uno dice, wow, o sea, una cosa que está pasando por problemas y otra cosa es que todo el tiempo reacciona de esa manera y en mi contra. Entonces algo más tiene que haber escondido allí. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me despido. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.